Las actrices de la película, Roma, de Alfonso Cuarón, a su llegada a los premios Oscar 2019, que se realizan este domingo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Nancy García, foto, agencia A.P. Yalicha Aparicio y Marina de Tavira. Foto, agencia A.P. La actriz waxaqueña interpreta a Cleo en la película, Roma, foto. Agencia A.P. La actriz mexicana da vida a Sofía, en la cinta de Alfonso Cuarón, foto, agencia A.P. ¡Suscríbete al canal!